¡Mmm! ¡Qué rico! Rico, 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 rico Soca, las congas Al ritmo del tribal Báilalo, gózalo Al ritmo del tribal Soca, las congas Al ritmo del tribal Báilalo, gózalo Al ritmo del tribal Báilalo, gózalo Al ritmo del tribal Así, ya, ya, ya Al ritmo del tribal Al ritmo del tribal Move your body, papi, shake, shake, move, move, sacúdelo, papi, muévelo, papi, sacúdelo, muévelo, así, 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 así me gusta a mí, mmm, mmm, que rico, mmm, que rico. Shake your body, mami, move your body, mami, shake, shake, move, move, sacúdelo, mami, muévelo, mami, sacúdelo, muévelo, así, 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 así me gusta a mí, rico, que rico, que rico, que rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!